La voz de la luz, siempre me mandó a la voz, yo siempre estoy agarachado Yo no puedo recorrer, yo no sé de ti que no me falta ilusión Solo tú, tú olvidas de mis sueños que no habías pensado Al más y menos, hoy sos todo un mal, antes de tu yo que he dibujado No estás quedando bien, pero yo siempre estoy muy enamorado No estás quedando bien, pero yo siempre estoy agarachado Yo no puedo recorrer, yo siempre estoy agarachado Solo tú, tú olvidas de mis sueños que no habías pensado ¿A dónde voy? ¿Para que tú lo vayas? Antes de mis sueños te voy a dibujar No estás quedando bien, pero yo siempre estoy agarachado Que el tiento me voy a enamorar, amor Y para ti, el río que es Y para ti, mi señora, mi senador Y para ti, mi señora, mi senador Y para ti, mi señora, mi senador